Tonka Tomisic confirma su quiebre amoroso a Paribet tras caso relojes VIP. Tonka Tomisic sin lugar a dudas ha vivido horas complejas durante las últimas jornadas. Tras el allanamiento de su casa por parte de la Policía de Investigaciones, PDI, es por eso que fue necesario conceder una entrevista a su casa televisiva, donde reveló un importante acontecimiento, su quiebre con Marco Antonio López, Paribet. Recordemos que la animadora tuvo que enfrentar la incautación de objetos por parte del cuerpo policial. Esto, días antes de la formalización de su esposo durante el jueves recién pasado, donde el anticuario quedó en libertad y con arraigo nacional mientras dura la investigación del caso relojes VIP. Fueron pasadas las 13, 0 horas cuando en el matinal tu día de Canal 13 y a través del sitio web de la estación, Inició la entrevista pospuesta a la conductora de TV debido a la cobertura de los incendios en el sur del país. Nosotros somos una pareja de 20 años, es la mitad de mi vida. Una pareja donde nos apoyamos mucho. Comenzó diciendo Tonka Tomisic en el diálogo con los conductores del matinal. Del mismo modo, según rescató Corazón, la animadora del Festival de las Condes, veníamos conversando la posibilidad de dividir nuestros caminos. Calzaron los tiempos, esto fue conversado. Nosotros estábamos terminando nuestra relación, desclasificó el rostro de Canal 13. Por otro lado, en cuanto al caso judicial de su ahora expareja, Tonka Tomisic se distanció totalmente de los detalles del mismo. Lo que ocurrió esta semana nunca pensamos que iba a ocurrir, pero Bancarril es totalmente aparte. Nosotros seguimos siendo amigos. Yo sé que él me desea lo mejor, y yo a él se lo deseo. Son 20 años y solo calzaron los tiempos, complemento a la animadora respondió a la consulta de una posible reconciliación con Paribet, asegurando que no hay vuelta atrás. Gracias. 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 Gracias.